Hey, mira, yo pensando en ti Será que la alejaría hizo pensar en ti Hey, mira, canto una canción Será si tu compañía no late mi corazón Pero qué tal, pero qué tal Cuando estés aquí y tus manos rieguen mi jardín Cada rama que nazca, en cada rama una flor Olibrí que se posa para ser el amor Hey, mira, canto una canción Será si tu compañía no late mi corazón Pero qué tal, pero qué tal Cuando estés aquí y tus manos rieguen mi jardín Cada rama que nazca, en cada rama una flor Un colibrí que se posa para ser el amor Pero qué tal, pero qué tal Pero qué tal, pero qué tal Cuando estés aquí y tus manos rieguen mi jardín Cada rama que nazca, en cada rama una flor Un colibrí que se posa para ser el amor Un colibrí que se posa para ser el amor